Y el mapa va a ser, uy, este mapa es bonito, este mapa me gusta, este mapa es uno de los que toca usualmente en los asedios también, fortaleza del valle, ok, vamos a ver qué armas están llevando, a ver rápidamente, los atacantes de Vietnam están llevando espada corta, bastante, hacha de petos también, no se ve mucho hacha de petos, dos hacha de petos y una aguja, es interesante, armas a media distancia, tres, dos lanzas, bastante variedad por parte de Vietnam, bastante variedad, y por el lado de If Tomorrow, optando sobre todo por cuatro mazos, solo tres espadas cortas, una aguja también, también están llevando su aguja, imagino que por el bufo de daño, dos lanzas, dos mosquetes, tres mosquetes y dos doble empuñadura para If Tomorrow, Vietnam solo un doble empuñadura, ahora respecto a las artillerías, los atacantes están llevando, veo bastante cañón metralla, es interesante esto, bastante cañón metralla, realmente no muchos morteros, más están optando por cañón metralla y los defensores, sobre todo culebrina y un poco de variedad entre mortero y cañón metralla, pero sobre todo culebrina ahora, ahí toca el, vamos a ver acá si, esta es la última partida vamos a ver con que unidades están empezando, Vietnam está empezando con unidades de para el ataque, martellatori, falconetti y por ahí algunos escudos, vamos a ver si con eso es suficiente para, para lo que es el ataque, el punto, o sea, a ver, este mapa, justo ayer conversábamos un poco sobre este mapa y cuál de los puntos debería ser el punto que se, que se defienda había hoy una discusión porque muchos consideraban que el punto B y el punto C son puntos olvidables en este mapa, es una pérdida de recursos defender el punto B y el punto C ahora, el punto A todavía es defendible, pero el problema del punto A y su gran debilidad no es en sí el punto A, la debilidad del punto A en sí es el punto B o sea, porque tú puedes defender muy bien el punto A y de hecho es muy defendible porque no entran bien los trabuchets, solo tienes que posicionarte bien con cañones metralla y se defiende, se defiende bastante bien el punto A el problema del punto A es que para tener suministros hacia ese punto necesitas del punto de abastecimiento y por otro lado, el equipo atacante puede obviar totalmente el punto A e irse directo al punto B que es un punto muy atacable con caballería entonces esa es la gran debilidad en sí del punto A que no es propiamente el punto, sino el problema es que el punto B es muy complicado de defender entonces muchos equipos optan por abandonar el punto A y el punto B que realmente es lo correcto diría yo, si no tienes una estrategia clara para defender estos puntos y morir en esos puntos, mejor abandónalo o sea, una defensa media no rinde bien hacia el final ahora, la discusión venía sobre el punto C el punto C es también complicado de defender pero si te paras bien, hay ciertos puntos ciegos donde no entran los morteros donde no entran los trabuchets desde los cuales se puede defender bien el punto C al menos desgastar pero bueno, vamos a ver que plantea cada equipo para esta partida vemos que ya empiezan a llegar las torres de asedio ha llegado muy rápido realmente no han plantado casi culebrinas para evitar la llegada de esta torre de asedio de la parte izquierda me sorprende por parte de los defensores porque llevaban mucha culebrina en su estrategia mientras que el atacante básicamente ni le ha costado mucho hacer llegar esta torre de asedio de la parte derecha digo, de la parte izquierda y la torre de la parte derecha también ya se aproxima rápidamente para llegar a la muralla no vemos que le estén haciendo mucho daño parece que va a llegar y se les va a complicar mucho porque ya a partir de que llegue esta torre la parte derecha pueden empezar a subir infantería pueden posicionar artillería de mejor forma y se complica mucho defender uno de los puntos ahora, puede ser también estrategia del equipo defensor permitir que llegue una de las torres para que el equipo atacante empiece a ingresar unidades por acá y en ese proceso desgastarlos mucho con artillería o falconetti o cañones si he visto que optan por esta estrategia de dejar que llegue una de las torres y empezar a castigar cuando todos se junten por solo esta torre de asedio cosa que algunas veces funciona pero otras les juega muy en contra si no saben ejecutar bien esta ahora, ya el equipo atacante Vietnam, que son los atacantes ha empezado a entrar por esta torre de asedio y a posicionar mucha infantería de este lado de la muralla está posicionando ahí escudos en la parte delantera para proteger y por la parte de atrás creo que hay arcabuceros veo ahí la animación de los arcabuceros vamos a ver si esto es suficiente ya por las escaleras también Vietnam subiendo con unidades de infantería para tratar de dividir las fuerzas de Iktumoru de este punto A Trabuchet lanzado hacia algunas unidades creo que no logra impactar en nada me parece o no logro bien desde acá empiezan a movilizarse por las murallas estos arcabuceros de la parte de atrás haciendo mucho daño y fastidiando mucho parece que son arcabuceros de tercio por la velocidad de disparo que tiene empiezan ya a hacer su avance hacia el punto A sacan a todas las unidades que había ahí a las pocas unidades que había ahí debo decir y un héroe termina muriendo en el proceso también va a terminar muriendo ese mosquete probablemente termina saliendo a tiempo no hay refuerzos no van a llegar los refuerzos y poquito a poquito avanzando de forma cómoda Vietnam se queda con el punto A ahora que va a hacer Iktumoru va a tratar de defenderlo no lo va a defender ahí demasiado tarde el ataque de esos falconetti creo que la estrategia de Iktumoru era esa o sea usar los falconetti para castigar la entrada por esta única torre de asedio pero en ningún momento vi que los falconetti dispararan no sé si fue un problema de coordinación ahí pero no les ha funcionado para nada ya Vietnam no los va a dejar acomodarse empieza a caminar hacia el punto de abastecimiento Iktumoru aún planea proteger al parecer este punto de abastecimiento cosa que no es muy buena porque vas a terminar perdiendo unidades solo con dos jugadores los acorralan por ambos lados y van a terminar muriendo que es aún peor no solo la pérdida de unidades terminan muriendo dos jugadores de Iktumoru en este punto de abastecimiento Vietnam ya se posiciona en el punto B toma el punto de abastecimiento de B va a empezar a caminar hacia el punto C Iktumoru vamos a ver si les funciona la defensa en el punto C deciden abandonarlo vamos a ver qué plantea en esta etapa de la partida Vietnam en su estrategia no vi que llevara falconetis cosa que hubiera sido muy útil porque con falconetis es muy bueno atacar el punto C desde el punto de abastecimiento desde la parte de abajo funciona muy bien este ataque con falconetis Vietnam por su parte no está llevando falconetis está ya haciendo el recambio a mucha infantería de momento probablemente va a ser recambio ya a caballería para tratar de tomar el punto C y Iktumoru no veo movimiento de unidades realmente no veo posicionamiento de unidades tienen muchas unidades pero posicionadas en la parte del punto de abastecimiento de atrás creo que van a tratar de proteger este punto de abastecimiento y evitar que las fuerzas de Vietnam lleguen hacia este punto de abastecimiento ya trabajando con morteros de la parte de abajo tratando de debilitar las fuerzas de Iktumoru de momento todavía no hacen un ataque recién están posicionándose por la parte izquierda de esta entrada al punto C empiezan a subir algunas unidades por las escaleras termina cayéndose uno de los jugadores de Iktumoru y termina muriendo este mosquete ¿qué pasó ahí? creo que lanzó mal el esquilo el mazo lo termina botando no noté bien el mazo termina agarrando a una espada larga que se queda ahí muy alejado de su grupo vamos a ver si logra escapar no, termina cayendo esta espada larga de Vietnam y Iktumoru posicionándose muy bien logrando buenos kills ahí para descontar un poco y empieza a llegar toda la infantería de Iktumoru son muchas unidades vamos a ver qué tipo de unidades son son ahí piqueros imperiales y fortebracho están haciendo el avance de escudos piqueros imperiales y fortebracho en la parte de atrás posicionando muy bien esos escudos en la parte central de este punto C empieza a llegar ahí caballería lancera del norte que es parada en seco por este avance de piqueros imperiales en la otra parte Iktumoru también responde con piqueros imperiales con avance de piqueros imperiales cargas de caballería empieza a llegar mucha más caballería por parte de Iktumoru Vietnam también llega con la caballería por la parte de atrás choque de caballerías en esta parte del mapa ninguno de los dos todavía empieza a tomar el punto C Vietnam tratando de llegar con más caballería carga de usar es alados que termina contrarrestando la caballería de Iktumoru de momento muy igualados ambos equipos peleando y Vietnam empieza a cerrar con escudos una de las entradas hacia el punto C cosa que Iktumoru no puede llegar con refuerzos eso es muy interesante están haciendo muy bien esta estrategia cosa que poco a poco se va a quedar sin refuerzos Iktumoru y a pesar de que hay mucha caballería aún vamos a ver si es suficiente para repelir el ataque de Vietnam de momento empieza a llegar mucha más caballería por parte de Vietnam por la parte de las escaleras cañones de metralla posicionados ya en esta parte del mapa no han usado muchos trabuchet tengamos en cuenta esto también no han usado muchos trabuchets creo que los están guardando para el punto final no es suficiente la defensa por parte de Vietnam en esta parte de la puerta y empiezan a salir las unidades de caballería de Iktumoru vamos a ver si es suficiente para poder recuperar el punto C empieza a llegar mucha más caballería pero no llegan suficientemente rápido creo que van a decidir replegarse no sé si sea lo mejor ya entrar ya perdieron este punto carga de caballería por parte de Vietnam para terminar de desaparecer a lo poco con lo que pretendía defender Iktumoru ahora se les complica mucho la partida Iktumoru se queda solo con 877 unidades y 1000 para Vietnam 300 unidades abajo prácticamente 200 300 unidades ya va a ser vamos a ver si es suficiente esto para defender el punto de abastecimiento y de momento parados ahí en seco unos piqueros fortebracho para evitar alguna carga de caballería y no van a dejar aún este punto de abastecimiento no están abandonando el punto de abastecimiento trabuchet lanzado hacia esos piqueros fortebracho pero creo que tienen muy bien medido este punto y los trabuchets no entran en el punto preciso donde están estos piqueros fortebracho entonces se les complica mucho entrar con caballería van a tener que entrar con infantería ahí un avance de piqueros imperiales para tratar de desarmar la formación de Iktumoru en esta parte del mapa no es suficiente empieza a llegar mucha más infantería esta combinación de guardia leal con piqueros fortebracho es muy fuerte muy potente y termina aguantando bastante ahí avance de piqueros imperiales que no logra desbaratar la defensa de Iktumoru llega caballería lancera del norte para Iktumoru también contrarresta Vietnam con caballería lancera del norte vamos a ver si es suficiente aún tienen a los fortebracho y la guardia leal en la parte de atrás ahí avance de piqueros imperiales por parte de Iktumoru para parar la caballería de Vietnam y no es suficiente Vietnam se defiende con todo en esta parte del mapa no va a dar su brazo a sorcer en este punto de abastecimiento no les va a regalar el supply poco a poco Vietnam se termina quedando sin unidades se lanza una espada corta para tratar de cerrarles el punto pero va a terminar muriendo vamos a ver logra escapar gracias al acorazado y aún se mantienen con vida estos piqueros fortebracho más estos escudos y hay un cañón metralla bien posicionado en la parte de atrás para evitar el ingreso de las unidades de Vietnam ahí avance de piqueros imperiales va a sacar ahora los piqueros imperiales va a llevarlos a curar hasta que tengan otra vez el avance Yves Tumor defendiéndose muy bien Vietnam tratando de entrar con piqueros imperiales y fortebracho pero no ha sido para nada un ataque claro de momento ahora ahí se meten con una carga de yaumente de la tundra hacia el punto de abastecimiento pero son parados en seco por este avance de piqueros imperiales empiezan a llegar más unidades fue trabuchet lanzados hacia las escaleras para estos piqueros milicianos pero creo que logra impactar muy bien pensé que no iba a darles pero si les logra dar a los piqueros milicianos termina desapareciéndolos poco a poco avanzando pasito a pasito Vietnam pero no es suficiente ya empezó a sacar ahí otra vez caballería Yves Tumor preparado para poder contrarrestar cualquier ataque de Vietnam y siguen avanzando Vietnam poco a poco con estos fortebracho y y estos piqueros esta guardia leal ahí uy avance de piqueros imperiales por el lateral para desaparecer a esta guardia leal acompañados de estos esta caballería lancera del norte también desde la parte del punto de abastecimiento arcabuceros disparando directo hacia esta entrada de las escaleras empieza a llegar otra carga de caballería por parte de Vietnam que no es suficiente para llegar hasta el final va a terminar desapareciendo probablemente si va a terminar desapareciendo toda esa caballería no queda casi nada y terminan perdiendo muchas unidades ambos equipos ambos equipos estamos peleando con todo este punto de abastecimiento recordemos que es de vital importancia este punto de abastecimiento para poder tomar el punto final te abre básicamente la entrada hacia el punto final y eso lo saben ambos equipos defendiéndose muy bien aquí otra vez volviendo ahí con esta guardia leal defendiendo estas escaleras y no van a permitir que entren para nada ahí choque de guardia leal termina desapareciendo la guardia de vietnam viene más unidades por parte de vietnam pero ya son solo condotieros creo que se les empiezan a agotar las unidades poco a poco ya no veo que llegue más caballería unos arqueros nancam desde la parte de atrás me parece vamos a ver si es suficiente ahí se lanzaba uno de los jugadores de vietnam con unos martellatori para tratar de retrasar un poco la llegada de los jugadores de vietnam vamos a ver si es suficiente empieza a salir gracias al acorazado parece que si se escapa si logra salir y reorganizándose un poco vietnam para tratar de hacer otro ataque empiezan a llegar ahí piqueros imperiales vamos a ver si con esto pueden por fin lograr tomar el punto de abastecimiento de momento no les ha funcionado ninguno de los ataques los ha repelido muy bien iftumorron los ha repelido muy bien se ha defendido muy bien logran optan por ir por otra de las entradas ya no van a tratar de tomar este punto de abastecimiento van a tratar de ir por otra de las entradas pero ir por este camino es mucho más peligroso porque esta entrada angosta se presta muy fácilmente para defenderla con fortebrach o cualquier otra unidad de picas y van a entrar directo al matadero me parece Vietnam vamos a ver si logran salir victoriosos de esta llegan muchos refuerzos aparte de iftumorron vamos a ver si es suficiente Vietnam con todo lo que tienen están tratando de entrar por este por esta puerta de la izquierda empiezan a posicionar muchas unidades empieza a entrar mucha pica mucho piquero miliciano no dejan salir a los chicos de iftumorron del punto de abastecimiento hay guardia leal ahí cubriendo la entrada al punto al punto de abastecimiento y el punto de respawn de iftumorron muchos de las unidades de Vietnam ya se han metido pero empiezan a caer poco a poco ahí avance de piqueros imperiales por parte de iftumorron que no termina siendo muy efectivo llegan piqueros milicianos también para ambos equipos hay un cañón metralla ahí bien lanzado avance de piqueros imperiales también por parte de Vietnam para tratar de desbaratar la defensa con estos piqueros milicianos de momento Vietnam termina ganando esta batalla está posicionándose mejor empiezan a llegar unos arcabuceros de tercio en la parte de atrás vamos a ver cómo responde a esto iftumorron creo que peca de confiado iftumorron de centrar todos sus esfuerzos en este punto de abastecimiento y Vietnam ha logrado ganar muy buen posicionamiento del punto final ahora iftumorron va a tener que mover muchas unidades hasta este punto final y tratar de sacarlos empieza a cargar el punto final no hay jugadores iftumorron ahí se mete una espada corta para tratar de defender otro de los jugadores de iftumorron va por estos arcabuceros de tercio los termina tumbando al suelo recordemos que aguantan mucho estos arcabuceros de tercio y empiezan a llegar ya unidades de medieros que no es suficiente avance de piqueros imperiales para sacarlos completamente muchos jugadores de Vietnam en esta parte del punto de abastecimiento empiezan a llegar jugadores de iftumorron pero no llegan los refuerzos no llegan las unidades parece que toman parece que toman ahí fastidiando con los héroes tratando de evitar que les tomen el punto final empieza a llegar una espada corta para tratar de retrasar aún más la llegada a la toma del punto final no llegan unidades del punto de abastecimiento que pasó acá con que se quedaron vemos que ya iftumorron solo tiene 200 unidades y tiene muchos héroes muertos solo quedan 6 jugadores vivos por parte de iftumorron y Vietnam tiene 12 jugadores vivos creo que con esto no va a ser suficiente termina cayendo uno más les van a tomar el punto final y que forma tan frustrante debe ser para iftumorron perder de esta forma la partida Vietnam opta muy bien por ir por la otra entrada opta muy bien por ir por la otra entrada viendo que iftumorron no tenía mucha defensa en esta entrada opta por ir por este lado y les funciona